Hola amigos, se nos llegó la navidad, estamos aquí en Woolworth y pues venimos con la encomienda de volver por ese Albertosaurus que vimos la semana pasada exactamente pues ya está todo adornado de navidad pues vamos a ver si se nos adelantan los regalos, no vamos a ver si todavía lo encontramos cuando venimos, cuando vine la semana pasada estaba en 250 el Albertosaurus y pues vean ahí esta juguetería y creo que ya lo vi amigos, me parece que si se nos va a hacer la cuestión aquí es a ver si no ya le subieron amigos vean, pues bien amigos aquí está todo lo de Jurassic World y está ese colosal pero pues está, está bien, apartarlo con 85 pesos y está bien a buen precio vean la otra caray, caray y pues si miren misión cumplida amigos, aquí está la Baby Indominus no la había visto bien pero está padre, es como una Snap Squad pero más desarrollada ese es su precio, aquí está el Sauropelte que pues ya empezó a abundar vean uno es un copo de The Gamer Bears y aquí está el el Carno, el Indoor y aquí está el Epic Rowling está padrísimo este y bueno amigos este la cuestión es esta la voy a llevar a este pero no sé este a ver si hay otro si hay dos o sea que miren a ver amigos vamos a hacer esto déjenme aquí en los comentarios si quieren que aparte a ese T-Rex y en cuanto pueda vengo porque soy de trabajo fines de semana porque tomo clases en línea toda la semana y pues no tengo ningún otro ingreso amigos ooooh miren esto el Baby Yoda amigos miren que bonito está precioso amigos ahorita vamos a ver cuánto cuesta a ver amigos miren lo que me acabo de encontrar es la serie de Deadpool hay puras dominos no sé si está algún cable parece que no amigos solo está dominos $6.59 de esto pues no hay gran cosa los buenos no están pero son chidos pero pues vean el pack de 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 estos dos este no sé cuánto cuesta ahorita checo pero vean esto es como $1,300 o $1,200 pero vean pero vean disculpen es este la la Mystic sí aquí está 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 padre no pensé que fueran a llegar estos es la única Mystic eso significa que va a estar media cotizada no pues sí están ahora sí Woolworth pues está en plan grande ahora sí vean aquí todo esto ese Capitán es América todo eso todo eso pues bueno vamos a miren ahí están sacando más cosas ooooh son maravillitas sí sí este bueno amigos se están sacando la wave de de Venom es increíble este momento es épico ahí está el Car Rush el problema es que ese Venom ya lo tengo este eh pedido en Amazon de hecho ya lo ya me llegó ese Venom y miren van a van a poner toda esa wave ahí la de Carnage vean aquí está el Indominus y pues bueno amigos vamos a checar cuánto cuesta no, ya checamos cuesta $2.50 está barato ahorita checo cuánto cuesta el Baby Yoda bien amigos esto es lo que nos cuesta el Baby Yoda $1.450 está medio caro pues como pudieron ver allá atrás van a poner toda la wave de Venom eh yo la verdad no soy acaparador eh no tengo este vean ahí está pues no tengo intención de acaparar nada este pero bueno creo que el día de hoy el día de hoy nos vamos a llevar a este bien amigos ya sacaron el pack de Deadpool hay varios bien amigos checo el precio del Deadpool este es su precio está algo caro pero creo que puede valer la pena si lo aparto ya estamos este aquí a punto de pagar el Albertosaurus eh pues bueno como pudieron ver hace rato encontré ahí la la serie de Venom la acabaron de poner este pues si están padres el Venom lo hubiera apartado pero no de hecho ya lo tengo eh me lo me llevo esta semana me va a llegar apenas y pues si está bastante padre estaban tres tres carnage pero pues no creo que que lo que lo compren no porque pues no sé no quizás después ahorita estoy también con algunas figuras ya pendientes así que pues bueno amigos vamos a pagar el Albertosaurus y no pues esperen ahí en en mi canal su respectivo unboxing no amigos ya compré aquí el Albertosaurus literal se me fue toda mi mi ganancia de este fin de semana pero pues bueno es lo hice porque ya lo quería y por ustedes ya me habían pedido figuras de este tipo eh las figuras de Venom eh mañana es el buen fin el supuesto buen fin eh si llegan a 24 veces esas figuras ya ya pues se puede decir que 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 ya fregaron no porque si llegan a mañana no esas figuras ya no llegan a mañana este posiblemente no ahorita seguro se para alguien y le avisa a sus amigos y se vienen y se compran el día 3 así es esto amigos eh así que pues vayan a quizás por el buen fin no eh raras veces ponen los Marvel Legends en oferta en el buen fin nunca he comprado en ese buen fin así que bueno amigos a ver si me despido hasta luego esperen la review de este despedimos de sabría hasta luego hasta luego